Ella convirtió la noche en un poema de amor Ella prometió los días de alegría solo a él Luego en tiempo habló, no todo fue tan bello, no, no, no Ella se marchó dejándome una carta en el muro La carta decía Esto ya está de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez Estoy alta de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no Esta noche no, no pienso ni mirarla otra vez Yo estoy alta de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, no, 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 no No pienso ni mirarla otra vez No es culpa tuya, es solo mi forma de ser No es culpa tuya, es solo mi forma de ser No es culpa tuya, es solo mi forma de ser